¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un unboxing más. En esta ocasión es un kit, un avión de la Segunda Guerra Mundial de Rebel Monogram y no es particularmente para ningún juego de miniaturas, pero claro que puede ser utilizado en cualquiera de estos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y se trata de un P-51B Mustang. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Hemos seleccionado particularmente este kit porque es un kit grande, escala 1.32, más grande de lo normal, pero esta escala normalmente es una escala muy cara. Sin embargo, Rebel sacó este kit recientemente y lo puedes encontrar en una de las tiendas. Muy económico, la verdad, 15 dólares americanos. Incluye naturalmente esta versión del Mustang, que es un P-51B, antecesor al famoso P-51D de Redo. En la parte de abajo podemos ver algo de lo que vienen siendo los niveles de complejidad que maneja Redo para varios de sus kits. Y también te incluye una tabla de colores de pintura que necesitas adquirir para poder pintar una de las dos versiones que se pueden armar o pintar con este kit. También tiene algunas características del avión propio y fotografías del modelo. Te dice que es de edades de 12 años en adelante y es nivel de complejidad 4. Principalmente por el detalle que se puede manejar por los interiores, el motor, porque se incluye el motor, naturalmente lo puedes desplegar abierto. Y también te dice que es escala 1.32. Aquí tenemos otras fotografías precisamente con el motor expuesto. Ahí podemos ver en parte el detalle, se puede mejorar todavía, ya lo veremos. Y la cabina también abierta. Para los fans de Bolt Action, fans también de las miniaturas, todo lo que es armable, naturalmente decidimos hacer este video no tanto apegado a lo que es el juego, sino porque es una oportunidad. Es decir, 15 dólares este kit vale la pena para poder ejercitar un poco esos músculos de tus habilidades de modelismo. Veamos entonces el interior. Naturalmente la caja viene sellada en cuatro de los puntos con esta cinta. Y abriendo la caja, lo primero que nos llama la atención ya es las piezas. Una bolsa completa con todas las piezas del kit. Bastante grande, como podemos ver. No es escala 1.56 como son las piezas de Bolt Action. Este es escala 1.32. Es decir, las miniaturas vendrían acercándose ya a lo que son los Space Marines modernos. Es decir, tienes un Primaris a un costado de un piloto de este avión y prácticamente son de la misma escala. Aquí está el manual de instrucciones y viene atrapado dentro del manual la hoja de calcomanías y una guía de seguridad y de uso. Viene en varios idiomas porque naturalmente, como sabemos, Rebel es una empresa alemana que también tiene sus áreas de distribución en Estados Unidos. Pero sí, distribuye prácticamente a todo el mundo. La plantilla de calcomanías o etiquetas incluye las necesarias para las dos versiones que se pueden armar. Incluyendo las líneas de lo que es la invasión a Europa y el panel de instrumentos para el avión. Recuerden pegar esta antes de que cierren la cabina. El tamaño del avión, mejor dicho la escala, te permite poner todo ese tipo de nomenclatura y advertencias que se pueden pegar en todo el chasis del avión. Sin mucho problema, incluso se alcanzan a leer muchas de ellas. Y eso es en cuanto a etiquetas. Veamos ahora el manual de instrucciones. Para esto vamos a hacer unos acercamientos. Lo primero que nos llama la atención, en la izquierda, en la parte superior, tenemos todo lo que son los códigos para las diferentes pinturas. Y en la parte frontal tenemos una breve historia de lo que es el P-51 en su versión B y el papel que jugó en la invasión a Normandía. El P-51B fue volado tanto por americanos como por británicos durante esos primeros meses. En 1944, los ataques en Normandía. Pero claro, ya vio acción desde antes. Pues servía como escolta para algunos de los B-17s que volaban directamente desde Inglaterra a Alemania, Francia y a los países ocupados por Alemania. Adentro podemos ver ya una serie de advertencias, la tabla de guía de pinturas que les comentaba. Y después una tabla con códigos de todo lo que son las piezas. Y dice exactamente por letra qué pieza es. Y también las características que necesitas saber sobre ella en cuanto a pintura y cosas por estilo. Muy detallado, bastante bien. No hay margen de error, ahora sí que con eso. Y la tabla continúa en la siguiente página. Y con esto, como podemos ver, cada una de las piezas está perfectamente definida. Y ahora sí pasamos a lo que es el proceso de ensamble. Por lo general se empieza desde el motor y la cabina y no nos defrauda. El paso uno es precisamente ensamblar el motor. En este motor en particular, vale la pena mencionarlo, se le pueden todavía hacer mejoras, sobre todo si tienes la experiencia para hacerlo. Puedes al momento de ensamblarlo y todo eso, hacerle unas perforaciones, agregarles cableado, por ejemplo, tubos, etc. Después viene lo que es la pared de soporte, lo que divide el área del motor a lo que es la cabina, junto con el tanque de aceite. En el paso dos podemos ver lo que es el ensamblado de la cabina. No mucho detalle. Bueno, ya viendo detalle las piezas podemos ver que sí hay detalle. Ya estará en nosotros pulirlo y sacarle más provecho. El piloto eso sí es una... ¿Qué será? Una verdadera decepción para nosotros. Estamos acostumbrados a miniaturas con gran detalle. Pero, en fin, la pintura puede hacer milagros. Y lo que es el ensamblado del interior de la cabina, también algunas de las piezas de soporte, como es todo lo que son las baterías y el tren de aterrizaje trasero. No olviden pegar todas esas piezas internas antes de cerrar todo lo que es el cuerpo, el fuselaje del avión. Las alas, por cierto, de la cola, es mejor ponerlas ya cuando tienes el chasis unido, las dos partes del fuselaje. Y precisamente es el paso que sigue. Yo les recomendaría primero pegar lo que es el fuselaje, unirlo y después ya ponerlas en las alas de la cola. Las últimas piezas se ponen ya también con el chasis puesto. Y el tren de aterrizaje se puede ir, mientras se está secando aquellas piezas, se puede ir armando. No es necesario poner el tren de aterrizaje. Si lo quieres desplegar volando, pues obviamente puedes omitir estos pasos. Claro que es un avión escala 1-32. O sea, necesitas una buena mesa para poderlo poner o bien una maqueta que tengas preparado. El siguiente paso es naturalmente armar todo lo que son las alas. Y aquí es forzoso armarlas de esta forma. Normalmente yo diría que se pega primero lo que es la parte de abajo al chasis del avión. Pero dado por cómo está el montaje de las alas, sí es necesario que se siga paso a paso este proceso. Y yo no recomendaría todavía que pusieran el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje puede esperar porque para cuando estén pintando todo lo que es el chasis, les va a estar estorbando. Y aquí está precisamente ya lo que es el ensamblaje del avión. Y te dice cómo meter las alas, el sistema de alas, bajo el chasis del avión. Bueno, este paso es muy importante que esté muy bien, muy seco lo que dice el fuselaje antes de intentar meter las alas. Y también es necesario que las piezas estén muy bien pegadas, que no haya espacios ni nada porque si no, no te va a embonar. Luego viene lo que es el sistema de la hélice y te dice cómo pegarlo. Yo les recomendaría primero pegar lo que es la hélice, las aspas, a lo que es el disco que protege la parte de atrás. Dejar que se seque muy bien y ya después pueden anexarlo, no necesitan pegamento a lo que es el fuselaje. Y luego te dice que ya puedes pegar lo que son los cristales de la cabina. Naturalmente esto de las cristales es algo de lo último que yo recomiendo hacer. Primero, váyanse todo lo que es la pintura exterior del avión y ya después trabajan con los cristales. Particularmente con aquellos que van a estar abiertos. Para lo que es el pegado de los cristales, tengan cuidado qué tipo de pegamento utilizan. Mucho más recomendado el pegamento blanco, ahora sí que el resistol. Ese es el bueno. Y si quieren un trabajo un poco más profesional, pues sí trabajen con algo de tamilla que es específico para lo que es cristalería blanca. Y después ya tenemos todo lo que es la guía de colores. Nos dice qué tipo de calcomanías vamos a necesitar para cada una de las versiones. Y también vienen aquí los códigos, nuevamente, de cada una de las partes con qué color se necesita tener para poder pintarlo. Hay dos versiones. Me hace mucho más interesante la primera, la que viene en la portada. Dado los colores que tiene son más característicos. Pero claro, hay de gustos a gustos. Incluso, si se les ocurre otro tipo de versión, nadie les está amarrando las manos. Nadie les dice que lo tienen que hacer así. Ustedes pueden ser innovadores en esto. Incluso si adquieren etiquetas de otras empresas en escala 1.32 para el Mustang de versiones en especial que quisieran armar adelante. El kit es muy bueno para poder representar cualquiera de estas versiones. Y claro, no es la mejor versión que hay del P51P, pero sí es, a mi manera de ver, la más económica. Y la mejor en cuanto a costo-beneficio. Veamos entonces el contenido. Vamos a ver el plástico para ver qué detalles observamos. Lo primero es que sabemos que este kit no es nuevo. Fue fabricado allá en los años 70's. Y ha pasado de manufacturera a manufacturera, naturalmente. La última versión fue fabricada en Polonia. Los polacos están haciendo muy buenos trabajos. Pero en cuanto a lo que es cristales, como podemos ver, sí hay un efecto masivo de aumento. Y esto se debe al grosor de los cristales. Ya no se hacen este tipo de cristales. Los cristales son mucho más delgados y evitan este tipo de efectos. Si van a desplegar la cabina cerrada, es muy probable que les haga un efecto como de... Sí, como de botella de Coca-Cola. Veamos entonces lo que es el plástico rígido. Como podemos ver, el plástico es muy bueno. Sí se siente del plástico antiguo, pero de buena calidad. El color no le ha ido mucho a eso. Podemos ver adentro un código que pusieron ahí, impreso por la manufacturera. Y sí tenemos ahí algunos puntos de inyección. Naturalmente en la parte interna, porque el detalle que se busca es del otro lado. No hay puntos de inyección donde hay detalle. Y donde está el detalle, sí, sí se ve bastante bien. Hay bastante riveting, por así decirlo, como tipo tornillos que van expuestos. Mucho más pronunciados de lo que realmente deberían ser. Pero para uno que es amante de la pintura y aplicarla, eso ayuda muchísimo. Sobre todo cuando trabajes con wash. En cuanto a dimensiones, el wingspan o largo de ala a ala es de 14 pulgadas. Bastante grande, diría yo. Y en cuanto a la longitud del avión, de la punta de la nariz a la cola, son 12 pulgadas. Más o menos para que tengan las medidas necesarias para ver qué área necesitan en su habitación, oficina o mesa. Para poderlo acomodar. O bien para que les sirva de características en dado caso de que quieran, por ejemplo, hacer un avión orco nuevo y modificarlo. Aquí tenemos lo que es el detalle que les decía, todo lo que es el riveting. Y también detalles también de los puertos de gasolina y carga de municiones para las alas. También tenemos algo de detalle en profundidad, es decir, canales que denotan precisamente donde están los flaps y los frenos de aire. En la parte inferior, el muy buen nivel de detalle en cuanto a lo que es el interior de las cavidades, donde va el tren de aterrizaje. Eso sí, algo de exceso en el plástico. Es común en estos moldes antiguos que ya cuando se hace el vacío de plástico haya exceso de plástico. Es un poco más de limpieza antes del armado. Muy recomendable hacerlo porque este kit en particular necesita un ensamble preciso. Y asegúrense de que las piezas estén muy muy bien unidas. Ponganle cinta para mantener las unidas cuando se están pegando o incluso algunos clips o pinzas. De esas que utilizan para colgar la ropa, las mismas pueden utilizarlas. También la hélice, como podemos ver, tiene exceso en plástico y las piezas chicas no estarán exentas tampoco. Muchas de ellas incluyendo, como podemos ver, el timón que va dentro de la cabina y los paneles laterales, las compuertas, por así decirlo, para la llanta trasera. Tiene buen soporte cuando menos esas líneas que podemos ver transversales en el interior de las alas ayudan a mantener el ala precisamente en la posición correcta para que no se doble. Y el mismo tipo de detalle podemos observar, obviamente, en la envergadura del avión. Los mismos paneles, pequeños accesos que se tienen para sobre todo lo que es la carga de la corriente. Y también, como podemos ver, el área donde va a estar el motor, que tiene una estructura que va a servir tanto para el soporte de la cobertura del motor, que se puede poner y quitar, ningún problema. No necesita ni ponérsele imanes ni nada por el estilo. Se puede desplegar simple y sencillamente con la tapa abierta o volvérsela a poner. Y lo que son las alas, divididas en dos secciones. Cada una de las piezas tiene adentro el número de la pieza, por si las cortas. De todas maneras, puedes encontrar qué pieza es. A lo mismo que los paneles laterales de instrumentos, el piso, que viene muy escuálido, la verdad, se le puede meter más detalle. Y el panel de instrumentos frontal, que sí trae detalle, todos los medidores. Naturalmente, la calcomanía se puede poner arriba de esto y se va a resaltar los bordes de los instrumentos. El motor también viene en varias secciones. Lo que es, por ejemplo, la tapa del motor, la parte superior, viene detalle de cableado. Claro, ya muy tenue, pero la pintura puede hacer milagros, al igual que el wash. Y resalta todos esos detalles a la perfección. Así que no tengan miedo de aplicar ese tipo de técnicas que han utilizado en otros kits como de Warhammer o de Bolt Action. Muchos de ustedes ya deben tener algo de experiencia en modelos escala. Si no, no estarían a lo mejor practicando el hobby dentro de Bolt Action. Y muy posiblemente, de hecho, encontraron en Bolt Action precisamente el paso siguiente después de haber pasado por esto. Pero para muchos de nosotros también puede ser al revés. Los juegos de miniaturas nos llevan a explorar este otro tipo de hobby donde el modelismo es, en cierta forma, más importante que el juego mismo. Van de la mano, en cierta forma, los dos hobbies. Lo que aprendas en el modelismo te va a ayudar al ensamblado de tus miniaturas en el juego y viceversa. Todo lo puedes aplicar de juego de miniaturas al ensamblado de uno de estos kits seguramente. Y aprenderás más. Tenlo por seguro. Continuando con lo que es el nivel de detalle, podemos ver los paneles que mantienen el tren de aterrizaje adentro. Gran nivel de detalle. Las llantas no tienen gran complejidad. Completamente redondas. No tienen el efecto de peso que a veces muchos de los aficionados piden en las llantas. Para que se vea como que el avión está efectivamente pesado. Y las llantas no están completamente redondas. Pero bueno. Fabricaron este kit en los 70's. Donde todavía no había tanta exigencia en ese tipo de cosas. Ahora ya se pueden adquirir incluso las llantas por separado y con el peso incluido. Es decir, un poco aplanadonas para que puedas acomodarlo simulando ese peso excesivo del avión. Tenemos lo que es la cobertura del motor también en una sola pieza. Eso es excelente. La puedes desmontar y montar sin ningún problema. Y las llantas, como podemos ver también, nos llama la atención que la llanta tiene los orificios de lo que es el rim. Y esto nos lleva a pensar en que tenemos que pintar también esa parte interna desde el otro lado de la llanta. Es decir, ese círculo interno. También se tendría que pintar en color aluminio o algo por el estilo. Todo lo que es el soporte de las llantas se supone que pueden girar. Eso es bueno. Quizá por eso me pusieron también efecto de peso. Y el piloto, que es una verdadera excepción a la regla. No tiene gran detalle. El poco que tiene se puede resaltar con pintura, lógicamente. Pero sus piernas son demasiado delgadas. Sus pies demasiado chicos. Sus manos, no se diga, son como de bebé. Pegadas a sus rodillas. Y con eso terminamos el análisis de las piezas de plástico. Fuimos muy crueles con el piloto, pero se lo merece. No recomendaría desplegar al piloto dentro del avión. Hay mejores opciones. Pero el kit, por el precio, es una excelente adquisición. Si tienen ganas de practicar su habilidad de modelismo, definitivamente arriesguense. Busquen este kit, Scala 132, de la Rebel, que es el contenido de Mustang. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.